de la Unión Europea, Estados Unidos y varios países latinoamericanos a las elecciones parlamentarias en Venezuela, donde la abstención se situó por encima del 70 por ciento y el chavismo llegó nuevamente al poder legislativo. Tenemos reporte desde Washington y Bruselas. Continúan estancadas las conversaciones entre la Unión Europea y Reino Unido para la relación post-Brexit. Los líderes británicos y el bloque comunitario no lograron reducir las diferencias, por lo que la presidenta de la Comisión Europea y el primer ministro británico acordaron reunirse de forma presencial en Bruselas. Las elecciones generales de Ghana se celebraron hoy sin incidentes y con una alta participación. El presidente saliente, Nana Akufo Adó, opta por un segundo mandato de cuatro años. Se trata de las octavas elecciones consecutivas desde la reestauración de la democracia en 1992 en Ghana, una de las más estables de África. Tenemos el reporte con nuestra enviada especial. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Sí, Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo en Venezuela, donde crece el número de países que rechazan los resultados de las elecciones legislativas celebradas este domingo. Ya son casi 50 las naciones que no reconocen el triunfo del chavismo. En América, el bloque más grande que ha dicho hasta el momento de desconocer el resultado de la votación lo constituyen 16 países que van desde Canadá, pasando por El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Chile. En Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo pidió a sus aliados que sigan reconociendo como presidente interino a Juan Guaidó y por su parte la Unión Europea pidió la celebración en Venezuela de elecciones transparentes. Desde Bruselas y desde Washington, nuestros corresponsales nos dieron los detalles. Tal y como se esperaba, la Unión Europea no reconoce el resultado de las elecciones legislativas en Venezuela. Los cancilleres europeos han constatado que los comicios no fueron ni creíbles ni transparentes y que carecen de toda legitimidad, ya que en gran parte la oposición no formó parte de ellos. Así que ahora mismo la Unión Europea tiene la vista puesta en la fecha del 5 de enero, día en que se disuelve la Asamblea Nacional dirigida por Juan Guaidó. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ya ha avanzado, que hablará con el Grupo Internacional de Contacto, formado por países europeos, también con países de la región como Argentina y Ecuador, para abordar qué tipo de futuro le espera al país, si se puede encontrar realmente una solución política al conflicto actual, así como hablar también del papel futuro que se les reserva a partir de ahora a Juan Guaidó, que está reconocido como presidente encargado por más de 60 países. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela montó una farsa electoral que pretende hacer pasar por elecciones legislativas. En el comunicado, Pompeo dice que condena esta parodia que no cumplió con los más mínimos estándares de credibilidad. Además, agrega que casi 60 países y organizaciones de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional rechazan este simulacro electoral. Washington ya había afirmado que seguirá reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino y Elliot Abrams, enviado especial para ese país, resaltó que además se vendrán sanciones para los responsables del fraude electoral. Por su parte, Joe Biden, presidente electo, también se ha manifestado en el pasado diciendo que es hora de pasar la página del régimen de Nicolás Maduro. Las conversaciones entre la Unión Europea y Reino Unido continúan bloqueadas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, acordaron durante una conversación telefónica reunirse de forma presencial en Bruselas para así abordar la negociación sobre la relación comercial futura tras el divorcio. Veamos el informe. Mientras el reloj avanza en los últimos intentos de llegar a un acuerdo comercial post-Brexit, el último obstáculo podría ser uno que domina las conversaciones desde el principio, las reglas de juego equitativas. El problema está en el corazón del Brexit. La parte británica insiste en la soberanía, mientras que Bruselas dice que la competencia abierta y justa es primordial. Reino Unido abandona el mercado único de la Unión Europea y la Unión Aduanera a fin de año. Durante meses, los negociadores han intentado acordar cómo funcionará el comercio entre las dos partes después de esa fecha. Para ello se discute un conjunto de reglas y estándares que garantizan que las empresas de un país no tengan ventaja competitiva sobre las de otro. La Unión Europea quiere que estas reglas se apliquen a toda regulación sobre derechos laborales, medio ambiente, impuestos y ayudas estatales. Bruselas insiste en que Reino Unido no puede tener el mejor acceso al mercado único si se aparta de estas regulaciones, dando a las empresas británicas ventajas comerciales sobre sus rivales europeos. La Unión Europea es el mayor socio comercial del Reino Unido. El año pasado, las exportaciones británicas de la Unión Europea fueron de 325.000 millones de euros, 43% de las exportaciones totales. Las importaciones del Reino Unido de la Unión Europea fueron de 414.000 millones de euros, 52% de todas las importaciones británicas. Boris Johnson quiere decidir las reglas y las regulaciones del Reino Unido, pero también quiere un acuerdo sin aranceles ni cuotas. Ha criticado a la Unión Europea por no ofrecer un acuerdo comercial similar al que tiene con Canadá. Pero Bruselas dice que Reino Unido debe estar sujeto a las reglas más estrictas, como una de las economías más grandes del mundo y una que ya está estrechamente vinculada a los mercados europeos. Cambiamos ahora de información, pero seguimos en Reino Unido, donde las autoridades empiezan mañana su programa de vacunación contra el COVID-19, el mayor de su historia después de convertirse la semana pasada en el primer país del mundo en aprobar el uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech. El ministro de Sanidad, Matt Hancock, confirmó que todas las regiones del territorio británico han recibido ya una parte proporcional de las 800.000 dosis iniciales que se ofrecerán en esta primera fase a los grupos más vulnerables de la población, comenzando por los mayores de 80 años. Continuamos en Europa. El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, testificó este lunes ante el tribunal que le juzga por corrupción y tráfico de influencias, delitos que negó de forma tajante al tiempo que atacó a la Fiscalía Nacional Financiera, a la que acusó de tejer contra él una persecución desde su salida del elicio. Durante más de tres horas, el hombre que dirigió Francia entre 2007 y 2012 desestimó las acusaciones sacadas a la luz tras las conversaciones mantenidas con su abogado Thierry Herzog a través de un teléfono intervenido por la policía en otra investigación de la financiación libia de su campaña electoral. Cambiamos ahora nuevamente de información y de continente. Las urnas cerraron en las elecciones presidenciales de Ghana, luego que los ciudadanos votaron en lo que se espera sea una contienda reñida entre el presidente Nana Akufo Adó y su principal rival John Mahama. Los ojos están puestos en la potencia de África Occidental para ver si puede mantener su posición como evasión de la democracia en la región inestable, donde las disputas electorales de este año han avivado los temores de un retroceso hacia el autoritarismo. Nuestra enviada especial, Marían Cone, con los detalles. Se esperaba que casi 17 millones de personas votaran hoy. Por el momento, la participación no ha sido comunicada por la Comisión Electoral de Ghana. Durante todo el día, los votantes fueron acogidos en estricto cumplimiento de las consignas debidas a la epidemia del coronavirus. Llevarse máscara, lavarse las manos y el distanciamiento social estaban a la orden del día. La votación de hoy será claramente entre dos políticos, Nana Akufo Adó y John Mahama, que han estado con patria del poder desde 2012. La votación promete ser muy cerrada, aunque las encuestas de Nana Akufo Adó como el gran ganador. En general, las elecciones se desarrollan sin problemas. Hay solo un accidente grave en el este del país, en la ciudad de Kazoá, donde personas no identificadas abrieron fuego contra el coche de un ministro de la oposición. Hirieron a cuatro personas, entre ellas un periodista. Así las cosas en Ghana. Hablemos ahora de cultura. Bob Dylan, leyenda de la música rock y premio Nobel de Literatura, vendió los derechos de todo su catálogo musical, que engloba más de 60 años a Universal Music. Este acuerdo incluye más de 600 canciones del músico y los medios de comunicación en Estados Unidos señalan que su repertorio podría estar valorado en al menos 300 millones de dólares. Y con música despedimos este informativo. Continúe con nosotros. Muy buena noche.